Ante las posturas adoptadas por miembros del Partido Revolucionario Moderno PRM en la que se incluye al presidente de la entidad, Luis Abinader, este afirmó que el paso de Siquio NG de la Rosa nueva vez a las filas del PRD fue un error político. Hoy, Siquio reiteró que no lo querían dentro del PRM. En este partido llegó un momento que ellos entienden que ya yo no tengo más nada que dar políticamente ya yo no soy un objetivo de interés político para ellos y eso se demostró. Primero que yo, que soy un hombre que creo en el traspaso de mando a nuevas generaciones yo no me presenté a buscar presidencia en San Francisco porque tenía treinta y pico de años y entendía que tenía que venir nuevas caras o nuevas generaciones que era lo del momento, pero en la práctica no fue así porque en la capital yo pertenecía y yo me sentía conforme estando en ese organismo, no tenía que estar en más organismos a mí me excluyeron de eso, me sacaron. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.